¿Cómo están cracks? La situación de salud mundial todos la hemos afrontado de distintas formas. En el caso de Alfredo Morelos, decidió pasarla aquí en Colombia y ya lo vimos cumpliendo su palabra, al asegurar que iba a donar mercados para familias, pues de la mano con su fundación los repartió personalmente en CRT. Todo un ejemplo el delantero, que además se habría reducido su salario en un 50%, al igual que sus compañeros del Rangers. Los que no se redujeron su salario, sino que de plano se los cortaron, fueron los jugadores del Napoli, pues el presidente, Aurelio de Laurentiis, que es bastante estricto con las finanzas, decidió tomar esta medida, además de despedir a 30 empleados por al menos los próximos dos meses. Otros a los que la cuarentena les está afectando es a José Mourinho y algunos jugadores del Tottenham, pues el entrenador lo citó en un parque público para entrenar. Don Belé, Ceseñón y Davinson Sánchez fueron, además de Mou, los tres miembros del equipo que vieron. Aunque en Inglaterra está permitido salir una vez al día, sí se pide que se respete la distancia de al menos dos metros, pero de todas formas The Special One habría dicho esto según Daily Mirror. Acepto que mi comportamiento no estuvo en la línea que marcan los protocolos del gobierno y sé que solo debemos estar en contacto con los miembros de nuestro círculo familiar en casa. Dando a entender que ha sido la mayor decepción en el fútbol español. Sin embargo, lo que parece no tener muy claro este señor es que el panita apenas le dieron minutos, jugó únicamente en seis partidos en media temporada. Pero además le dejó al Barça unos 20 millones de euros de ganancia. Sus opiniones ya saben dónde las leemos. En el fútbol de nuestro país los equipos siguen tomando medidas para soportar la crisis financiera y es que el presidente nacional explicó cómo se está viviendo esta situación y la gravedad del asunto. Un equipo que como empresa sus ingresos se han caído prácticamente a cero, mientras que sus costos fijos se mantienen en un 80%, esto es bien complicado. En la medida en que esto se alargue y empiecen a confirmarse noticias como la de ayer de que la cuarentena se prolonga y hay que apoyarlo obviamente porque es por la protección de todos, ahí las cosas empiezan a ponerse un poco más complicadas. Por el lado de Santa Fe, ayer les contamos que habrían llegado a un acuerdo con sus jugadores, pero que el equipo femenino no estaba en igualdad de condiciones, por eso la alcaldesa de Bogotá y la vicepresidenta del país se habrían pronunciado al respecto. Así que el presidente de Los Leones tuvo que hacer una transmisión en vivo para aclarar todo esto, asegurando que todas recibirán al menos la mitad de su salario y contarán con el mínimo vital para que paguen vivienda, salud y alimentación. Además de afirmar que todas estuvieron a favor de esta medida y no hubo ninguna objeción, cosa de que comprobó Gabriela Huertas, la capitana del equipo. Un malentendido que el presidente se encargó de aclarar en rueda de prensa. Nosotras sabemos que Santa Fe nos va a cumplir, lo que realmente nos preocupa es la incertidumbre de si habrá o no liga. Reinaldo y Rueda habría bajado su salario un 50% según informó el diario Mercurio. Leonardo Pisculici aseguró que el mejor jugador con el que ha jugado es Teo Gutiérrez, fueron compañeros en River. A diferencia del CIES, Transfer Márquez asegura que James Rodríguez tendría un valor de 32 millones de euros. La sentencia de Luis Bedoya fue aplazada por séptimo vez, aunque en esta ocasión fue por la situación que ya todos conocemos. Me encantaría jugar en Colombia, es un sueño, aseguró la capitana de la selección y del Valencia, Natalia Gaitán. La Federación Colombiana de Fútbol compartió este video junto a muchas de las figuras de la selección. El link para que lo vean completo está abajo en la descripción. Para terminar este partido, en los 90 minutos, ahora tendremos que afrontar un tiempo más, un tiempo extra. Y bueno, cracks, hasta aquí las noticias del día de hoy. Queremos pasar por acá a contarles que en nuestra página de Facebook la mayor cantidad de nuestros seguidores son de México y de Perú. Y pues estaba curioso, entonces se los queríamos compartir para que vayan. Dejen su like allá en la página, su me gusta, la empiecen a seguir. Y pues ya tienen una excusa para ir a ver el video que subimos de la selección colombiana. Así que no siendo más, cracks, recuerden suscribirse, activar las notificaciones también. Seguir a toda la familia de cracks, por supuesto, y en redes sociales a nosotros. Y no siendo más, nosotros nos vemos en el siguiente video.